¿Por qué esto llegó así? ¡Ay! Se le cayó esta cosa ¡Hola mis manzanitas! ¿Cómo están el día de hoy? Yo soy Yancy y bienvenidos un día más a mi canal Amigos, el día de hoy les traigo un videíto de esos que tanto les están gustando últimamente Sí, hoy toca un haul, pero esta vez de una marca nueva O sea, nueva para mí porque nunca se las he presentado en un haul Entonces estoy súper contenta de traerles este video Porque, bueno, pues es una colaboración más Les voy a estar dejando el código de descuento que nos dieron aquí abajito Es Yancy10, todo en mayúscula Bueno, esta es una página que me tiene encantada, familia, porque tiene demasiadas cosas No solamente ropa, o sea, tiene zapatos, bolsos, cosas para el hogar Tiene cosas para skin care, maquillaje, accesorios, o sea, de todo tiene esta página Y yo estoy muy feliz de traerles este video porque les puedo estar hablando de la calidad Aquí vamos a hablar de todo, ¿ok? Si los productos son de buena calidad, qué tal la ropa, qué tal los bolsos, todo, 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 todo Estoy muy emocionada porque esta es una página asiática y ustedes saben que los asiáticos se están arrasando con las tiendas online Entonces estoy súper, súper feliz por colaborar con estas personitas que me mandaron estas cosas Que no les he dicho el nombre, ya de todas formas lo habrán podido ver en el título Pero bueno, la marca es YesStyle y estoy súper, súper contenta y emocionada Y miren esta cajota, manzanitas, esto está repleto de cosas que ya mismo les voy a estar mostrando Antes de comenzar con el video, obviémos por favor mi uña rota Bueno, rota no, yo mismo me la corté Solo los que me siguen en Instagram sabrán por qué me tuve que cortar esta uña Pero bueno, ahora sí, vamos a comenzar Lo que tenemos por aquí Vamos a comenzar con esto de aquí, manzanitas O sea, esto que me pedí Me encanta por los colores Está hermoso, familia, está hermoso Y es un pulovito, miren qué colores más hermosos O sea, esto me encanta O sea, me tiene alucinada Me gusta muchísimo Es un pulovito Este es ancho de por sí O sea, este ya está diseñado para ser ancho Él no se ha apretado en ningún momento Creo que esta es la talla XS Porque yo les dije que me lo mandaran todo en XS o S Porque yo soy extremadamente flaca Entonces tengo que pedir cosas pequeñas Entonces yo les dije que me mandaran la XS o la S Pero sé que esto es ancho ya de por sí Porque en la foto de la página La muchacha, la modelo, era súper flaquita Y le quedaba ancho Es como este, ven Que son pullovers y cosas que se usan así anchos De hecho, a mí me encanta que este sea ancho Es lo que más me gustó Que era anchito De todas formas, ustedes en alguna parte de la pantalla Me lo van a estar viendo Para que vean lo hermoso que queda Esto con unos leggings o un short O un pantalón, una falda, lo que sea Queda hermoso con tenis Wow, este es súper lindo Porque miren los colores que tiene O sea, este en verdad te lo puedes poner con cualquier cosa de color O sea, en la parte de abajo que te va a pegar Porque tiene todos los colores Está muy, muy lindo La calidad, se siente súper bien La tela, me encanta Miren, la calidad está súper rica No da para nada de calor O sea, yo amo la ropa ancha Porque no te aprieta Y es como que mucho mejor Porque no te asas Entonces, este está espectacular No puedo ver la talla S O sea, no puedo ver la talla aquí Pero creo que es la XS o la S Y una cosa que quiero que tengan de referencia En estas páginas asiáticas Siempre las youtubers Digo, las youtubers Porque yo no lo aplico Porque yo siempre me pido la XS o la S Pero bueno Las youtubers recomiendan Que siempre te pides como una talla más Porque como las asiáticas Tienden a ser un poquito más delgadas O sea, su fisionomía es como muy delgadita Muy flaquita La ropa a ella obviamente es pequeña Entonces, si tú eres la S Mejor pídete la M Porque probablemente la S te quede muy ajustada Pero como a mí me va de maravilla Que me quede ajustado O que la talla sea pequeña Para que así me sirva Yo me quedo con la XS Y la S Eso fue muy largo la explicación Pero bueno Vamos a continuar Estoy in love Con esto la amo Me encanta Miren el tono rosado Es preciosa Es preciosa Continuemos Ok Esto que les voy a estar mostrando ahora Probablemente sea una de mis cosas favoritas O mi cosa favorita en todo el haul Miren este mensaje Miren esto O sea, los que me siguen en Instagram Sabrán que yo estoy obsesionada Con las vacas Bueno, no las vacas en sí El animal No, sino Todo lo que sea Del diseño de la piel de vaquita Me enloquece Estoy full obsesionada Si yo les enseño Lo que yo le hice a mi cargador Bueno, se los voy a enseñar Porque lo tengo justo aquí Espérense Miren lo que yo le hice a mi cargador De cargar el teléfono O sea, lo pinté de vaca Porque me estoy obsesionada Esto lo habrán visto en mi TikTok Cuando lo hice Está hermoso Me quedó espectacular Pero bueno El punto es que sí que estoy obsesionada Con todo lo que sea de vaquita Y me estaba esperando hacer este video Para poder usar este forrito Y ya estaba yo Al borde del colapso Porque ya lo quería usar O sea, miren qué cosa más hermosa Me encanta Este es para mi teléfono Que yo tengo el iPhone 11 Y bueno El material se siente súper súper bien No es ni tan duro Ni tan flojito O sea Está bien No es plástico Pero es como una goma Dura y consistente Y resistente Y me encanta Y bueno Es así como muy suavecita Ya les digo Se siente súper bien Y bueno Es del diseño de vaquita Y aquí dice Milk Y me encanta Después de este video La voy a usar Porque ya estaba esperando Me encanta Y sí Ya sé que esto es una cosa así Súper random Pero Yo amo los forritos de teléfono Y ahora amo las vacas Entonces Qué mejor combinación Que un forro de vaca Así que me lo pedí ¡Ay! Salió volando Pero me encanta O sea Esto es mi cosa favorita En todo el haul Así de sencilla soy yo Pero bueno Continuemos Esto familia Esto me encanta A mí me da una obsesión Por temporadas O sea Hubo una temporada Que me da obsesión Por las paletas Estuvo la temporada De obsesión Por los scrunchies Que todavía la tengo De ahí no he podido salir Mi temporada De obsesión Por Yo no sé O sea Yo soy por temporadas Ahora estoy con las vacas Entonces He tenido una temporada También de obsesión Por los bolsos Entonces Tengo un montón De bolsos Que si quieren Les puedo hacer un video De mi colección de bolsas Yo con mucho gusto Solo haría Pero bueno Miren Esta que me pedí Es una camarita O sea Hay algo más cute En la vida Que esto Es una cámara O sea Una cámara Yo soy youtuber Instagramer Influencer Mi vida Son las cámaras Las fotos Publicar cosas Hacer contenido Entonces yo me tenía Que pedir una bolsa Que me representara Y me pedí Esta que es Una cámara Miren el lente El lente Es hermoso Me encanta Bueno Tiene aquí Unas pestañitas Que eso también me representa Porque yo amo el maquillaje Ay mis perros Debería haberme pedido Una que tuviera un peine Para que me recuerde Que me tengo que peinar Pero bueno Pedí esta que tiene Unas pestañitas Un besito Aquí dice Fashion Y bueno O sea Está hermosa Porque tiene todo aquí Como lo de los lentes De verdad Que tiene los Números para configurar Y todo eso O sea Aquí el Todo Es una cámara Y bueno Esto es Un pequeño bolsillito O sea El lente Es un pequeño bolsillito Que ahora no lo puedo abrir No voy a hacer que se me rompa En mitad del video Bueno ya sí Ya lo abrí Es un bolsillito Me estoy haciendo aquí La de que ya sabía Que era un bolsillo Pero no me había dado cuenta Pero bueno Ahí tiene un pequeño bolsillito Que es el lente Espectacular Y vamos a sacarle Todo el papel que trae Porque yo esto Ni lo había abierto Ahí Ok Ok Está muy espaciosa Miren que linda es Y que espaciosa por dentro Aquí luego Tiene otro bolsillito En este forrito aquí Que aquí también Puedes echar cosas Y Lo que más me gusta Increíblemente Son O sea La tira O sea La tira es lo más Me encanta que sea de rayitas O sea Esto está muy cute Esto está muy muy linda Me encanta Miren que hermosa Se las voy a modelar por aquí Miren que linda Esto es lo más lindo del mundo Y me gustó Porque combina con cualquier cosa Porque es negrita ¿Ven? Es negra Con blanco Esto combina con lo que sea Esto me flipo O sea Esto estoy in love Entonces esto Lo puedes ajustar Si más larga O más corta Yo como soy enana Pues la necesito corta ¿Ven? Pero bueno Ya saben que la pueden ajustar Tiene una calidad O sea Esto se siente Ay miren por aquí También tiene para echar cosas No lo había visto O sea Es súper espaciosa Es tan pequeña Y espaciosa Que yo no lo puedo creer Pero tiene una calidad Que yo quisiera que ustedes La sintieran O sea Está divina Me encanta Súper recomendada Súper Ok Continuemos Lo otro que tengo por aquí Se los voy a enseñar Porque es tan enorme Miren Miren Son estos zapatos Son hermosos Y ustedes dirán Yancy ¿Qué patona tienes? No Esto no es para mí Esto es para mi pollo Porque están hermosos La parte de adentro Es de pelitos Miren qué cosa tan linda Es así De pelitos Está súper linda Yo siempre que hago Una palabra sin algo Trato de cogerle algo a él O a mi mamá Y así O me van a mandar tanta ropa Y cosas Pues siempre una cosilla O dos para ellos Está bien Pero bueno Están hermosos Miren los colores Miren los colores Esto aquí en azul Con letras Aquí las letras Hasta los cordones Están lindos Porque son como de manchitas De negritas así Son de rayitas Me encanta Esto aquí atrás Está hermoso Está de O sea Súper buena calidad O sea Súper cómodo Se siente por dentro Con estos pelitos Parece que estás caminando Sobre nubes Está súper súper riquito Esto aquí adentro O sea Mi pollo tiene una patona Ya sé Al lado de mi pequeño pie Cualquier cosa Es una patona Pero bueno Están súper súper lindos Súper buena calidad O sea Se sienten súper resistentes A mí me encantaron Me encantó Sobre todo Por los colores Que tienen Están súper llamativos O sea Esto es súper Esto es hermoso Están súper guau Están súper lindos Me gustan a mí Mucho los colores Entonces Por eso le pedí Esto de colorido Así Ustedes díganme En los comentarios Si yo estoy loca O si a ustedes también Les gustan los colores Continuemos Ok Esto me gusta mucho Ah bueno Miren Más accesorios Quise pedir algo De cada sección Por decirlo de alguna forma Quise pedir algo De accesorios De zapatos De ropa ¿Me entienden? De forrito de teléfonos Para saber la calidad Bueno Me pedí Este cintico Que ahora no tengo La menor idea Por donde se abre Ya Ok Me pedí este cintico Que ahora Los cintos transparentes Se están llevando Bastante Lo he visto mucho Por Instagram Está lleno de polvo esto ¿Lo pueden ver? Está lleno de polvo Yo ni vuelo Pero bueno Ay porque esto tiene polvo Porque esto llegó así Ni idea Pero bueno Esto se la talco A lo mejor es para que no se pegue Porque como es de una goma Para que no se derrita No sé Bueno en fin Bueno Es un cinto transparente Ay Se le cayó esta cosa No pero esto si se pone Dios Si esto si se pone Ay pero esto no debería de caerse Porque imagina Bueno en fin Ok Este cinto ha sido un poco desastre Pero bueno Mire es transparente Me lo pedí que fuera De un corazoncito Y esto lo había tanto en dorado Como este que es plateado Y yo decidí Pedírmelo en plateado Me gustó más Está súper lindo Es un cinto así Sin más Pero bueno Pero no sé Que sea transparente Me parece que está muy cool Y además que te lo puedes poner Con cualquier ropa Te va a pegar Porque es transparente El blanco pega con todo El negro pega con todo Pero el transparente Pega con todo aún más Entonces Transparente Me encanta Continuemos Continuemos Hablando de cosas transparentes También les quiero mostrar Este forrito que me pedí Que también es transparente Pero lo lindo es que No lo puedo abrir Lo lindo es que Oh my god Este si está duro Es transparente Pero no tan Pero un transparente borroso ¿Lo ven? Como que no es el transparente típico Es borrosillo Miren ¿No lo ven? Miren Es borroso ¿Ven? Borroso Me acerco Y me ven Oh está lindo Ok Es transparentoso Así Cómico Y los bordes Son en moraditos Y los botones Lo que me gusta Es que son en un Azulito Con menta Un azulito Acu así Está súper lindo Y esta familia Me lo pedí en transparente A ver A mí siempre me gusta Tener forritos transparentes Porque a mí me gusta Ponerle fotos Con mi novio Entonces le pongo el teléfono Y una fotito atrás Y se ve la foto así reflejada Y eso me gusta muchísimo Los forros transparentes A mí nunca me van a faltar Porque amo ponerle fotitos Entonces Este me lo pedí Simplemente para ponerle una foto Porque lo malo De los forritos transparentes Es que con el tiempo Se estaban poniendo como amarillos Así feo Entonces El que ya tenía Se me estaba poniendo como Churriosito así Entonces dije Déjame pedirme otro Entonces Este no es transparente Y ya Este tenía esta ondita aquí Así de moradito Entonces Me lo pedí Así que Ya tengo dos forros Que me encantan De la vaca loca Y este transparentoso Para poner una foto Con mi esposo Está muy lindo Continuemos Continuemos Este haul ha sido variado Porque zapatos Cinturones Bolsos Porro de teléfonos Les traje un haul Pero Diferente Porque tiene varias cositas Que por cierto No perdonenme No se arten de los hauls Yo les pregunté por Instagram Si querían un haul O si querían otro video Y ustedes votaron Porque querían un haul Así que Aquí estoy yo cumpliendo Ok De hecho A mí me está encantando También grabarles hauls Así que No me juzguen Y apoyen los hauls Denle un lindo like A este video Si ustedes quieren ver más hauls Me caigo Continúo Ok Esto lo voy a dejar de último Porque esto está muy lindo Lo que les voy a enseñar ahora Manzanitas Miren esta Bueno Esto no es una Bueno Si es una blusita Es un topcito Manzanitas Esta es la cosa más Linda Del planeta Tierra Miren Que bello Está Me encanta Ahora se usan muchísimo Las cosas de mariposas Lo he visto mucho En Instagram También En TikTok La gente está obsesionada Con las mariposas Esto está muy lindo O sea Podemos apreciar la calidad Miren la tela Miren la tela Es de esta telita Así súper suavecita Finita Pero es que se ve Se siente súper bien Y esto cuando lo pedí Me da un poco de miedo Porque yo pensé Que iba a ser esto Que es como impreso Pero que se le puede caer Y no O sea Tal vez es impreso Pero no es Esa impresión Que se te queda Como por relieve Por encima de la ropa Y si tú la lavas Se descascara Esto tal parece la tela O sea Es como si fuese bordado No lo sé Cómo explicarlo Me encantó La calidad de esto Está súper súper linda Me gusta también Que tiene como Estos moñitos así Aquí abajo No moñitos Pero bueno Este Esta hondita así Abajo Eso me gusta mucho Está súper súper linda Esta Me encantó O sea Yo no la había sacado De la bolsita todavía Ni nada O sea La estoy viendo junto con ustedes Está súper linda Wow Me encanta Me encanta Este con un shortcito Bello Con una sellita También Súper linda Un pantalón Con lo que sea Bueno con short Porque hace unos calores Ahora últimamente Entonces Es mejor Con shortcito Está súper linda Para el verano Familia Me encanta Y o sea Y noten que la mariposa O sea Está bien El color O sea Está súper marcada Y la pedí en rojo Para que como que resaltara ¿Ven? Y así en el medio Había muchos estilos Pero esta fue la que más Me llamó la atención Y la que más me gustó Ok Continuemos ¿Qué más tenemos por aquí? Ok Ustedes saben que yo estoy obsesionada Ven que estoy obsesionada Con muchas cosas Pero bueno Ustedes saben que yo estoy obsesionada Con el tie-dye Y vi esto Y dije Mío Me encantó Miren este topcito De tie-dye morado Qué lindo está Este yo en verdad Siento que me va a quedar Un poco anchito Porque yo creo que esta es la S Y ellos tenían la XS Me parece O si no tenían O sea Si no me mandaron la XS Probablemente es porque no la tenían Eso es lo que creo Pero si esto Igual para hacer la S Yo lo noto un poco grande también Pero bueno Ustedes van a estar viendo En alguna parte de la pantalla Qué tal me quedó Me parece súper lindo también Si me queda un poco anchito No pasa nada Aquí abajo Le hago un nudito Y listo Pero está súper lindo Mantenitas La tela se parece muchísimo A la de la mariposa Aquí lo pueden ver Ven que tiene como unos plieguecitos Entonces el tie-dye Es morado y blanco Y no tenía nada En tie-dye morado y blanco Siento que se ve súper súper lindo Me estoy obsesionada Lo amo La calidad está bella Bueno la calidad está buena El top está bello Ok Continuemos Uy este Este me gusta muchísimo Este está tan sencillo Y tan lindo Miren qué topcito Más hermoso Este sí es súper crop top Súper súper crop top No sé si les he comentado En otro video Que no me gusta enseñar la panza Pero por este lo haré Porque este está tan lindo Dice Brad Y miren Está Es rosadito O sea ¿Quién no ama esto? O sea Esto es hermoso Miren Es rosadito Así funcia Y con la sombra en negra Y está súper lindo Blanquito Un básico Esto queda tan lindo Con lo que sea Ay me encanta Como siempre La calidad De la tela Está súper buena Se siente así Suavecito Fresquito Me pedí Me traté de pedir cosas Como que fueran Así Bien desabrigadas De tirantitos Porque ahora el calor O sea Literal Yo no sé En su país O donde me estén viendo Pero por lo menos Aquí en Estados Unidos Donde vivo Te asas O sea Está haciendo un calor Ya casi acabamos Ok Les dejé para último Estos dos vestidos El primero es este Que les voy a mostrar No puedo abrir Esta cosa Ay no Si ya estaba abierto Ok Este vestido Manzanitas Me encanta Me encanta Dice Hello Miren Qué lindo Es rosadito completo Y o sea Yo lo pedí en el XS Pero no imaginé Que iba a ser tan chiquito Porque o sea Esto es Es tan microscópico O sea En el sentido de que Es una cosita así O sea Si está de largo No De largo No tengo nada que decir Pero que no pensé Que me iba a quedar Bien Porque el XS En vestidos Aunque es el XS A veces a mí me queda Un poquito ancha también O sea Yo soy extremadamente Delgadita Entonces cuando yo vi esto Dije Ay gracias Porque me vino Ideal Entonces Me gusta muchísimo Como pueden verlo La tela igual Se parece demasiado A la del topsito De la mariposa Y al de tie-dye Está súper lindo Ven como esa telita así Está súper fresquito Manzanitas El color me parece Un rosado súper lindo Yo no tengo Demasiada ropa rosada Ahora que lo pienso Este fue un rosado Que me gustó Porque no es un rosado Este es como un rosado Súper bebé Y a la muchacha De la foto A la mujer Se le veía tan lindo Manzanitas Que yo dije Este yo me lo tengo que pedir Y pues sí Me gustó demasiado Está súper lindo Y ahora Ya como último Para finalizar Esto Este vestido Es cosa De otro planeta O sea Está hermosísimo Me encanta Espérense que se los muestro Está súper lindo Oh por Dios Oh por Dios Ay Esto está tan O sea Es tan sexy Y tan sencillo A la misma vez Que es como que Wow Miren este pedazo De vestido Es aquí así caído Oh my God Ustedes lo van a estar viendo Es aquí caídito Miren los tirantitos O sea Es un hilito O sea Esta es la cosa Más cómoda La tela Esta tela a mí me encanta Es de terciopelo Habían tantos colores Habían Este que era rojo Verde Negro Pero bueno O sea Yo dije el rojo Además Esto me ayudó A escogerlo Mi pollo Porque yo le mandé fotos Y le dije Amor ayúdame ¿Cuál escojo? Y me dijo el rojo Y yo también pensé El rojo Es que está súper sexy Está súper lindo Miren Está hermoso Y lo que más me gusta Bueno Lo segundo que más me gusta Lo que más me gusta Ahora se los voy a mostrar Lo que más me gusta Es que es abierto Aquí Como en la pierna abierto Está hermoso Familia Y la espalda Miren la espalda No tiene espalda O sea Este va a quedar Con toda la espalda Así abierta Y esto está Muy cool O sea Esto está súper lindo O sea Está Espectacular Y es de una calidad Pues en la página Caro O sea Nada de esto Que les mostré Es caro O sea Por la calidad Que tiene Tienen precios Extremadamente Buenísimos O sea En verdad Buenísimos Y si usan Mi código de descuento Que se los voy a volver A dejar aquí Se van a ahorrar Muchísimo más dinero Yo jamás Independientemente De que esto sea Una colaboración Les voy a traer Nada Que yo considere Que no Está bien O sea Yo no colaboro Con marcas Que no me van a gustar Porque entonces ¿De qué me sirve Que me manden cosas Que a mí no me gustan? ¿Saben? Es como que ¿Qué hago yo con un montón De cosas que no me gustan? Después me cuesta trabajo Me deshacerme de ellas Entonces Yo siempre que les traigo Un haul de ropa Es porque la marca Me apasiona Entonces Este no es el O sea Ya ustedes lo vieron O sea ¿Qué más? ¿Qué puedo mentir? O sea ¿Qué mentira puedo decir? Si ya ustedes lo vieron Vieron la calidad De los zapatos De la ropa Del bolso De los forritos O sea Todo Todo me encanta Pero bueno Sí familia Ok Ya hablé demasiado El video va por 23 minutos No sé en cuánto se va a quedar Esto con edición Pero bueno Ya he estado aquí hablando Un buen rato Entonces Que decirles Que me encantó todo Que les recomiendo Demasiado a la página Y que si les gustan Estos tipos de videos Así que estamos teniendo Que me den muchísimos likes Para que yo los haga Más a menudo Para saber Que les gustan De esa forma Es que yo sé Si a ustedes Les están gustando Los videos Entonces Sí que si les gustó Le dejan un like Y por favor Que si me encontraste Por cosas de la vida Y no estás suscrito A este canal Te invito A que te suscribas Por aquí abajito Donde dice suscribirse Para que no te pierdas Ninguno Ninguno de mis videos Y también te invito A seguirme a mi Instagram Que te lo voy a dejar Por aquí abajito También Es yansi.arencivia Y recuerden Que el código Es yansi10 Pero todo en mayúscula Que luego con otros códigos Me han preguntado En mayúscula En minúscula Si ustedes Cuando yo lo pongo Ven que es en minúscula Es porque es en minúscula Y si ustedes ven Que hay alguna mayúscula Es porque es en mayúscula O sea Yo siempre lo voy a escribir Tal cual es ¿Ok? Y bueno Que también Estoy hablando mucho Lo sé Aménme así Tan parlanchino No pasa nada Y bueno Que por último Pero no menos importante No se olviden De prender la campanita De notificaciones Porque ustedes saben Que YouTube A veces enloquece Y no avisa de los videos Y ustedes no se quieren perder Uno de mis videos Así que Prendan la campanita Para que siempre estén Al pendiente Y pues no se pierdan de ninguna Y recuerden Que los amo muchísimo Y les mando un besito Bye Nos vemos en la próxima